Oye, ¿cómo le haces así, fray? ¿Cómo le haces tú? Ah, si se le avienta. Oye, fray, ¿todas de fariseo como estos vatos? ¿Todas de fariseo antes? Pues andaba. Sí, ¿y hace qué tanto que no te viste de fariseo? Oye, fray, ¿y qué haces cuando te vestías de fariseo tú? No, pues no más. ¿Pero bailabas? Acuéntate con King Kong. ¿Escuchó? Sí, ¿cómo la ves? ¿A poco no? ¿Escuchó? Oye, ¿cómo se baila? ¿Cómo bailan? A ver, fray. No, vamos a traer mejor paso el fraiseo. ¿Suelo, a la sidra? ¿Cómo le haces? ¡Míralo! ¿Todo qué, fray? ¿Vamos por tu traje? Te voy a dar mil pesos si te pones un traje ahorita. Vamos a poner una cobija a la parisina y... Mil quinientos. El plomo le dicen Viejo ¿Dónde estamos ahorita aquí? ¿Dónde estamos? Coloso bajo ¿Ahorita va a ir procesando a las 6 de la tarde? Pero sí, va a ser coloso bajo ¿No? ¿Qué es? ¿Una marcha? ¿Qué es lo que hay? Una marcha ¿Cuántos años tienes tú, Chapo? 7 ¿Eres vaquero tú? Mira nomás ¿Vas a ser frayiseo cuándo? ¿Estás grande? Sí 7, 7 años Tú ya estás viejo, tienes 43, ya 44 ¿Y yo? Sí ¿No estás viejo tú, no, Fray? Estás re viejo Mira el niño, mira El niño, mira, todavía tiene dientes, se están caiendo los dientes en mi hijo gozado, eh Así eligieron a él, mira Y valió magia ¿Tú qué, Fray? ¿Qué vamos a hacer? Antes ¿Vamos a salir más tarde? Antes ¿Vamos a la tienda? Vamos ¿Tienes dinero? No ¿Por qué no quieres? Vamos pues ¿Cómo se dice? Eh, thank you Oye, esos cascabeles son de pezuñas, ¿qué son esos cascabeles? Esos Pezuñas y a mí ¿El cinturón? El cinturón Y abajo son los cascabeles Eh Vamos, Fray Chiquini ¿Cómo se dice? Ven para acá, despídete ¿Se dice? Thank you Bueno Ya, mira, mira Ah